Hola amigos y bienvenidos a mi canal Hablar Silencio hoy les presento una noticia impresionante esta noticia ha estado en la agenda de Turquía todo sobre Demet Özdemir Oguzhan Kok. Habló de su amor en primer lugar, suscríbase para la continuación de esta noticia estoy trabajando duro para ti disfruta viendo. Momentos de amor en la fiesta de cumpleaños. Así es como Oguzhan declaró su amor por Demet Özdemir. El famoso actor Demet Özdemir celebró su cumpleaños con Oguzhan Kok y sus amigos cercanos, de quienes ha estado enamorado durante algún tiempo. Siglo 30. También cortó su pastel de cumpleaños con Oguzhan Kok. Los momentos amorosos del dúo fueron capturados en cámara Oguzhan Kok es la esposa número 30 de su amante Demet Özdemir, que pronto se casará. Celebró su cumpleaños. El dúo bailó mano a mano y cara a cara antes de cortar el pastel. Y la felicidad del dúo se leía en sus ojos. Dar pasos seguros hacia el matrimonio. Demet Özdemir, que decidió hacer oficial su amor después de una breve separación con el músico Oguzhan Kok, ha cumplido 30 años. El 14 de febrero es el día de San Valentín. Kok, que le propuso matrimonio a Özdemir con una organización sorpresa que preparó, celebró el cumpleaños de su amante. Tengo mucha suerte. Oguzhan Kok, quien publicó fotos en blanco y negro tomadas juntas en su cuenta de Instagram, dijo en su publicación, La sonrisa más hermosa del mundo, la mirada más dulce. Estoy justo al lado de tu corazón más cálido. Tengo mucha suerte. Feliz cumpleaños, cariño, sus declaraciones han sido anotadas. El intercambio romántico de la famosa cantante pronto atrajo mucha atención. Sus seguidores también le hicieron llover mensajes de felicitación a Özdemir. Este intercambio realizado por Oguzhan Kok en el cumpleaños de Demet Özdemir estaba en la agenda en Turquía, y lograron estar en la agenda en Twitter do Te gusta la pareja Demet Özdemir. El traje de cumpleaños de Demet Özdemir, Sosal, se convirtió en la agenda de los medios de comunicación. Aquellos que escucharon cuánto valía este atuendo respondieron con asombro explico el precio. Demet Özdemir hizo un espectáculo con una combinación de 113.000 TL. Vestido de fiesta de 45.000 TL. El atuendo de Özdemir, que celebraba su nueva era con sus amigos y novias, se hablaba mucho. A primera vista, parece que Demet Özdemir prefiere un vestido sencillo. Los que vieron su profundo escote en la espalda no podían apartar los ojos de encima. Según la información alcanzada por Phenomen Leren Egeimis, el precio del vestido con detalle de lazo preferido por el jugador es de 45.600 TL. ¿Qué viste Özdemir? Los zapatos de tacón grueso de plata valen 5.600 TL. Su pulsera rivaliza con el precio de su vestido. Los accesorios preferidos de la hermosa actriz atrajeron tanta atención como su atuendo. Özdemir, que prefiere los accesorios simples, tiene un pendiente para 19.700 TL y una pulsera para 42.300 TL. El precio total de la caldera de Demet Özdemir es de 113.200 TL. Sí, amigos, hemos llegado al final de nuestras noticias no olvides comentar hasta luego. ¿Quién es Demet Özdemir? Demet Özdemir es una actriz, modelo y bailarina turca. Özdemir, nacido el 26 de febrero de 1992, era conocido por su personaje Aileen en la serie dramática de Fantasía y Eje Tell You a Secret. Hizo su debut en la arena global con la serie Early Bird en Star TV, donde protagonizó junto a Can Yaman. Demet Özdemir nació en Izmit como el menor de tres hijos de sus padres. Después del divorcio de sus padres a la edad de siete años, se mudó a Estambul con su madre y hermanos. En octubre de 2013, Özdemir apareció en el vídeo musical Zsut and Forget de Mustafa Sandal y poco después, interpretó al personaje de Aileen en la nueva serie de Foxy Eje Tell You a Secret con su primer compañero Ekincock. Más tarde, Özdemir interpretó el personaje de Aileen en Kurt Seyit Isura y el personaje de Demet en la película Tatsuzunu, y luego dio vida al personaje de Asle en la serie de fragancias de fresa de Star TV. Entre 2018 y 2019, interpretó el papel principal de Can Yaman como Sanem en la serie de comedia romántica turca Erkensikus. Por su papel en esta serie, ganó el premio a la Mejor Actriz, Mejor Emparejamiento de Series, con Can Yaman, y Mejor Actriz de Comedia Romántica en el Lebanisme Urex de Or del 2019. En noviembre de 2019, se convirtió en embajadora de la marca Pantene Turquía. Gracias por ver el video.